Humberto Daniel Gutiérrez nació en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta, el 9 de mayo de 1961. Se crió en el seno de una familia humilde de seis hermanos. Se inició como jugador en Juventud Unida de Tartagal y luego pasó a Atlético Ledesma del Libertador General San Martín de Jujuy. San Martín de Tucumán lo quería para disputar el campeonato nacional y un grupo de socios hizo una cooperativa para poder comprar su pase. En el equipo tucumano llegaría a primera división del fútbol argentino, debutando un 13 de marzo de 1983. Pronto enamoró a los hinchas con su rendimiento excepcional. Era un centro delantero encarador y potente que hacía goles de cualquier lado y difícil de parar con su físico macizo y una estatura que no superaba el metro 60. Por su evidente ascendencia indígena, los hinchas lo apodaban el Coya o el Coyita, aunque la zona de donde proviene está habitada mayormente por hinchas o matacos, y no por collas que son de la región andina. Para el santo tucumano jugó 20 partidos y anotó 10 goles, con un excelente promedio de un gol cada dos partidos. Así despertó el interés de equipos más importantes. Lo pretendía Argentino Juniors, reciente campeón de la Copa Libertadores y el equipo del momento, pero finalmente llegó a Belezar fiel en 1985 por 130.000 dólares. Una cifra que parece irrisoria hoy en día, pero que en aquel momento les dejó una muy buena ganancia a los hinchas tucumanos que habían comprado su pase dos años antes. En Vélez alternó buenas y malas. Tenía talento, pero no era afecto a los entrenamientos y tenía tendencia a subir de peso. Por aquella época, algunos lo comparaban con Juan Gilberto Funes, que había salido campeón de la Copa Libertadores y la Intercontinental con River. En su momento de mayor rendimiento, Carlos Salvador Bilardo lo convocó a la selección. Con el equipo nacional se consagraría campeón de los Juegos Ode Sur, con un equipo alternativo y sin los campeones del mundo de México 86. En dos años en el equipo de Liniers, jugó 44 partidos e hizo 11 goles, con un promedio de un gol cada cuatro partidos, la mitad que en Tucumán. Con la chapa de seleccionado y todavía con mucho para dar a los 26 años, en 1987 llegó a Boca. Pero le costó afirmarse y fue de mayor a menor. Estaba cada vez más lento y menos efectivo. Jugó su último partido en Boca un 3 de diciembre de 1989. En 44 partidos había conseguido solamente 4 goles, menos de un gol cada 10 partidos. Y así, con solo 28 años, se terminaba su carrera en Primera División. Un repaso de su trayectoria deja un sabor a decepción. En total jugó 114 partidos oficiales en Primera y convirtió 25 goles. Quizás fuese la falta de mentalidad, de profesionalismo o de ambición, pero sus logros estuvieron lejos de lo que parecía prometer aquel jugador que deslumbrara en Tucumán. En los estertores de su carrera aterrizó en el ascenso, vistiendo los colores de Deportivo Morón, pero apenas mostró destellos de su capacidad y no hizo ni un gol. Sin pena ni gloria, terminó abandonando el fútbol a los 31 años. Su mujer y sus dos hijas se quedaron viviendo en el conurbano bonaerense y él regresó a su tierra natal, de donde su alma nunca se había ido. Sin haber conseguido pases internacionales y sin grandes contratos, el Coya no había podido hacer una diferencia económica. Y al poco tiempo de haber dejado el fútbol, ya vivía nuevamente en la pobreza. Cuando Juan Gilberto Funes murió en 1992, quiso ir a su funeral, pero no tenía dinero ni siquiera para pagarse el pasaje. La municipalidad de Tartagal le terminó dando algo de dinero a cambio de que le diese clases de fútbol a los niños de la zona. También vendía empanadas caseras, pero sin una ocupación estable, vivía de changas. En apenas seis años había pasado de ser jugador de selección a subsistir con lo mínimo. Sin proyectos a futuro, su mayor ambición era que llegara a febrero para poder subirse a una carroza durante el carnaval. Luego de celebrar la Navidad de 1998, comenzó a sentirse mal. Tenía pancreatitis, una inflamación del páncreas cuyas principales causas pueden ser los cálculos biliares o bien la ingesta excesiva de grasas y el abuso de alcohol. El sábado 26 de diciembre sufrió dos preinfartos. Fue atendido en Tartagal, pero decidieron trasladarlo al hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta. Pero su físico gastado no resistió el viaje en ambulancia. A los 120 kilómetros de partir, la enfermedad lo abatió. Era el domingo 27 de diciembre de 1998. Al momento de su muerte, Humberto Elcoya Gutiérrez tenía apenas 37 años. 40 kilómetros de Pfizer gener workflow 2 F patterns 14 14 15 Gracias por ver el video.